Camión cargado, le han fallado los frenos y casi provoca una tragedia. Fue a impactar contra el muro de una vivienda en el kilómetro 6, carretera al sur. Ahí se encuentra Nelson Sorto. Adelante, Nelson. Muchas gracias, Raquel Mejía, compañero del control principal, Diable Como Habla Televisión Digital. Vea usted lo que ha ocasionado, provocado este vehículo, este camión que venía cargado de motores. De motores y de cajas de vehículos para vender en Junker, acá en la capital de la república, en el kilómetro 6. Perdió o le fallaron los frenos a eso de la 1, 2 de la mañana. Y ha venido a impactar a esta casa y habitación y mire todo el desastre que ha hecho acá. Se llevó una pila que está acá, se llevó una pila que estaba acá y se llevó toda esta pared, a toda esta pared aquí. Y se ha llevado todos los muebles de cocina en esta parte de acá. Y aparte de eso, estaba un carro, un carro estacionado que movieron hace unos minutos, unos segundos acá. Estaba estacionado y también se lo llevó de encuentro. Así que las pérdidas acá son bastante fuertes, pérdidas materiales bastante fuertes. Y el susto de las señoras que viven acá y de unas señoras ancianas que viven acá. Vamos a hablar... ¡Don Will! ¡Don Will! ¡Háblame la de Don Will ahí! Vamos a hablar con... Don Will. Bueno, esta situación que ha vivido aquí usted, difícil momento que vivieron ustedes acá, Don Will. No hay problema. Sí, porque usted sabe, estar acostado y escuchar un golpe de esos, tremendo. Y lo más peor que tengo dos niños pequeños, ¿entiendes? ¿Cuántas personas viven acá, Don Will? ¿Cuántas personas viven acá, Don Will? No, es que cuando yo me levanté, yo escuchaba llorar un niño. Pero el golpeado yo creo que solo fue un señor que venía con un niño allí, ¿entiendes? Don Will, gracias a Dios no había nadie en la otra vivienda. ¿En cuál? No, cómo no, si habían dos personas más. ¿Aquí vive su suegra y quién más vive acá? Vivo yo también y los niños también. Ahora, a ver si viene un poquito por acá, Don Will, para que podamos... Don Will, usted vive en esta Casa Azul. Aquí estaba usted y aquí vive su suegra acá. ¿Y este carro se vino desde la parte de arriba, perdió los frenos y vino a impactar acá? Sí, se vino a impactar acá, sí. ¿Qué le han dicho ellos, los propietarios de este camión? Ellos van a pagar todo, dicen, pues. ¿Y en cuanto a su carro? Todo también, dicen que lo van a pagar. Bueno, y su carro está semi nuevo, ¿verdad? Sí, 2012. ¿Tiene buen estado? Sí, no, ni aceite ni nada gasta, pues. ¿Y este carro, este camión venía lleno de motores y de cajas de vehículos? Sí. Si antes el motorista está vivo porque Dios fue, el hombre se tiró porque si hubiera venido a pegar ahí se hubiera matado. Bueno, entonces ya prácticamente van a sacar, y aquí, bueno, aquí me decía usted que había una pila también. Sí, había una pila alta de reserva, pero fue la que se huela, aquí hay todo, ese material. ¿Y inundó de agua toda la casa? Sí, sí, inundó todo. Gracias, 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 mi amigo. ¿Usted vive acá con sus dos hijos y su esposa? Sí, claro que sí. ¿Y pequeños dos niños? Uno de seis años y uno de cuatro. ¿Y acá su suegra cuántos años tiene? 63 tiene. ¿Y la otra señora? 92 años. ¿Qué es la mamá de...? Sí, de la suegra mía. ¿La suegra? Sí. ¿Qué privilegio es el de ustedes? Sí, Dios, que él crea antes, pues. Bueno, muchas gracias. Bueno, en este momento, licenciado Eduardo Maldonado, Cecia, Carolina, en este momento van a tratar de remolcar el camión que quedó incrustado frente en la cocina de esta vivienda y la ha destruido toda esta parte, casi la mitad de la casa. Se llevó un vehículo de encuentro, la pila de almacenamiento de agua, o sea que a simple vista se miraban daños menores, pero ya cuando uno ingresa, cuando ya hace la revisión respectiva, los daños son bastante fuertes. Gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas ni lesiones, pero que sí las pérdidas materiales son bastante fuertes para esta persona que venía conduciendo este vehículo y la empresa responsable de la misma. En este momento van allá a movilizar el camión, van a sacarlo ya para comenzar los trabajos respectivos de esta vivienda acá en este... en 30 segundos, mi amigo, en 30 segundos. ¿Responsables hacen de todo esto? Sí, nos hacemos responsables de todo, ya se platicó con la gente y nosotros nos vamos a hacer responsables de todos los daños. ¿El conductor del vehículo está bien? Los dos, las dos personas que venían ahí están bien. ¿De dónde venían ellos? San Lorenzo. Ustedes los que traen motores, ¿verdad? Traíamos unos motores. Muchas gracias, bueno, ahí está el balance de la noticia, sea responsable de todo. Gracias Raquel, compañeros, nuestro informe junto a José José Guerra. Retorno con ustedes al control principal de Habla Como Habla, Televisión Digital. Bien, muchas gracias. Gracias.